de R-Tema con algo que nos encanta, Claudia, a mí, que son los postres peruanos. Mañana se celebra el día precisamente del postre peruano. Estamos con una invitada de lujo, Natalia González, que además es embajadora de la cocina peruana y nos ha traído todas estas delicias. Esto se va a celebrar mañana en Miraflores. Así es, estamos en el pasaje Porta hasta las 8 de la noche y de las 11. Hoy día arrancamos hasta el domingo. No pierdan la oportunidad, por favor, visítenos. Van a poder degustar todos los postres tradicionales, algunos más de antojo, pero vamos a tener de todo, los invito gentilmente al final del Parque Kennedy Pasaje Porta. Vamos a tener budín, el sanguito, tenemos el frejol colado, tenemos mazamorras, el ranfañote, el antecoco, leche asada, quincones. Todo hecho de manera artesanal, ¿no? Todo esto es artesanal, todo es hecho por todas las manos peruanas. Están viniendo de provincia, tenemos la bola de oro, que se está perdiendo, el merengue, el camotillo. Esto que comía mucho yo de niña, el camotillo. El camotillo, que es riquísimo. Va a haber también higos rellenos, guindones rellenos, o sea, tenemos toda la variedad. Y también está Aspan con nosotros, que nos está llevando varios tipos de panes a precios súper buenos. ¿Cuál es el postre que tú consideras el número uno, se tiene que nombrar el postre número uno peruano? Esa es una pregunta bien difícil. Bien difícil. Yo creo que con los años la cocina peruana es una cocina vive, evolutiva. Entonces hemos pasado el sol y sombra de la mazamorra morada que nos distingue a nivel internacional. Creo que algunos puristas me criticarán, pero el arroz con leche y la mazamorra morada creo que es uno de los más destacados. A nosotros limeños, de todas maneras, el ronfagnote. En el combinado, ¿no? Eso es un clásico. Llegó hasta las altas esferas, la mazamorra con arroz con leche. Y este arroz con leche fue ganadora en Mistura, cuando había todavía la feria de Mistura, porque esto era una receta de más de 100 años de una monjita, una monjita tía de la señora de Marca Perú. ¿Sabemos la receta? Es secreta, pero se puede compartir. Bueno, como todo dulce, como receta cardinal clásica, es que siempre se rompe con un puntito de sal y con yemas de huevo, para que tenga el color y el sabor, le da cuerpo. Nati, es la oportunidad también de conocer un poco el producto regional, ¿no? Me pongo regionalista, Marisol, el quincón es de Chiclayo, es de la Mayeque. Así es. La princesa chiclayana, sacando cara. Tierra generosa, tierra generosa. Con la tierra. Tenemos el quincón, de varios sabores, tenemos el rompemuelas, que usaban mucho antes. En las puertas del colegio, antiguamente se vendía esto. ¿Y de qué se ha hecho? Eso es azúcar, solamente azúcar y maní. Ya con los años la gente le empezaba a poner ajonjolí y ese tipo de cosas. Por favor. Literales rompemuelas. Literales rompemuelas. Tengo aquel rampañote con miel de hilo. Tú crees más joven, claro. A ver. Pero mira, acá tienes cucharita, por favor, prueba el que guste. Me estaba jugando a mi buena sanidad. No, eso ya es un poco difícil. ¿Eso qué es? A ver. Esto es mazamorre membrillo, que se usaba mucho. Maní, tiene maní. Tiene maní. Es uno de los... Si partes un pedacito es bien agradable, porque el azúcar se trabaja en caliente y se estira hasta que se blanquea y se forman estas barritas. Es bien rico. Y la adición del maní, que es tan peruano, tenemos el arroz amito, la leche asada, no dejen de probar la leche asada, por favor. El sanguito también, que en las puertas del colegio se servía sobre papel. El sanguito es harina de maíz y miel de chancaca con frutas. Y estas son manás también, ¿no? Estas son brillantitas. Y este es el maná, el que nosotros conocemos. Bueno, este es el pay de manzana, porque es un popular, ¿no? Es como quitar algunas cosas... Bueno, mis favoritos son los picarones. Va a haber de todos los sabores. Una buena miel. Tenemos la miel clásica. Inundados en miel los picarones. Embebidos. Ahogados en miel. Ahogados. Vive el coma diabético. Sí, pero uno es feliz de vez en cuando. Hay que darse el gusto, por eso los invitamos. Hay que darse el gusto de vez en cuando, efectivamente. Hay que darse el gusto este fin de semana. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el domingo solamente. Desde hoy día hasta el domingo, aprovecho la oportunidad. Va a haber queso helado, cremoladas. Cremolada, qué rico. De pura fruta. O sea, de verdad que es bien surtido. Bendecidos como país de las cosas tan ricas que tenemos. Acuérdate que Dios es peruano. Exacto. Y de todos los productos, ¿no? Porque se va a encontrar un poquito de costa, sierra y selva en cada uno de los postes. En serio, yo les puedo garantizar por toda mi experiencia profesional que Perú tiene el privilegio de tener los mejores insumos de primera calidad y no hay persona que llegue que no se derrita ante nuestras delicias. Por eso los invito a probarlas este fin de semana. ¿En Porta? Estamos en el pasaje Porta, al final del Parque Kennedy de Miraflores. Por favor, vayan a visitarnos. Estamos hasta las 8 de la noche cuando ya hay fresquito y provoque el dulce. Sí, claro que sí. Tremendo bufeto que nos estás dejando, Nati, aquí para todos los estudios. Para el misturo de la noche. Sí. Gracias, Nati. A ustedes. A sus dulces. Nos vamos a la pausa, Marisol. Gracias, Nati.